Grama TV Independiente Sequebrar Tomar 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 Se va a mí, se va a mí Bueno, pues yo nunca cantaba de pequeña entonces cuando acabé la ESO me metí en bachillerato escénico y mi profesor de canto pues vio el potencial que tenía y siempre fue el que me dijo canta, canta, canta me ayudó a respirar, me explicó un poco entonces es cuando empecé a cogerle el gusto a esto me gustaba mucho y lo cogí como algo para poder desahogarme y pues así empecé a cantar Pues primero de todo me presenté a Factor X creo me cogieron, bueno me envié un vídeo y me cogieron entonces fui al casting presencial y allí era mi primer casting me puse muy nerviosa, me equivoqué con todo y no me cogieron obviamente y bueno luego probé en God Talent que me pasó exactamente lo mismo envié un vídeo y como estaba en mi casa cantando me cogieron pero luego me volví a poner nerviosa y no me cogieron luego me presenté en la voz y me cogieron pero en el trabajo no me dieron fiesta ese día y no pude ir al casting presencial y hasta la semana pasada que me presenté a Operación Triunfo y la primera fase me cogieron de dos mil personas me cogieron a unas cien y yo entré pero la segunda fase pues no tuve suerte y nada hasta ahora no me he presentado Yo estoy estudiando el grado superior de técnico en sonido porque quería buscar algo que tuviera salidas que tuviera algo de mates porque me gusta mucho pero a la vez que tuviera música porque yo quiero trabajar con algo relacionado con la música entonces como me gusta mucho el tema cableado y saber controlar y trabajar yo sola estoy haciendo este grado con la finalidad de tener mi propio estudio de música y por eso estoy estudiando, estoy en primero, he empezado este año Obviamente en cuanto salga el casting de la voz este año me voy a presentar porque mucha gente dijo que no te tampoco me cogieron por la vestimenta, por las pegatinas en la guitarra porque no soy la típica que se maquilla que va bien vestida siempre y bueno, entonces como en la voz no miran eso pues lo intentaré y lo intentaré hasta que me cojan a todos los cantantes le han dicho mil veces que no antes de ser escuchados y que realmente yo no quiero hacerme conocida ni ser famosa yo solo quiero que a la gente le lleguen mis canciones y las sientan igual que yo pues como he dicho antes uso la música para poder desahogarme entonces todas las, bueno yo compongo y todas las canciones que escribo yo siempre las he escrito cuando he estado muy mal yo no puedo pensar una letra simplemente cuando estoy mal y necesito escribir pues entonces pues esta canción surgió cuando lo dejé hace dos o tres años con mi pareja me salió sola y la escribí a base de 15-20 minutos ya la tenía y pues esta canción significa muchísimo para mí sabes tu mirada me desnuda no paro de darle vueltas a entender por qué cierras la puerta siento como poco a poco ahogas me sabes atar con fuerza sin necesidad de dar la vuelta sé que no vas a esperar esta oportunidad pero tú te vas quiero dormirme de nuevo en tu pecho quiero despertarme y verte de azul quiero sentir esos ojos tan cerca y esa mirada traviesa y su luz como explicar lo que siento por verte tantos kilómetros por recorrer es un camino que a pocos convence pero una historia que pienso vencer bueno a ver Yo desde pequeña, desde que tenía 2-3 años y tenía uso de razón, siempre he jugado al fútbol porque mi padre me enganchó esto dentro, pero somos una familia muy pobre y nunca me han podido apuntar porque no había dinero. Entonces siempre he jugado solo con chicos en el parque, me juntaba, en vez de irme a jugar con la muñeca me ponía a jugar a fútbol. Entonces cuando tenía unos 13-14 años, yo estaba por el campo de las Oliveras colándome en el campo para ir a jugar en verano y por casualidad un entrenador del femenino me vio y me dijo, oye, ¿a ti no te gustaría jugar a fútbol? Y yo le dije que claro, pero que mis padres no me lo podían pagar. Entonces me hizo que hablara con mis padres y tal, para que hablara con ellos y al final, de una forma u otra, pudieron arreglar el tema económico y pude jugar. Entonces desde allí, pues llevo desde los 14 años jugando en equipos federados sin parar. Yo siempre, o sea, la puntería la tengo fatal, fatal, o sea, yo delantera cero, siempre lo único que tengo, lo mejor que tengo es la velocidad y la actitud y las ganas. Yo por mi banda no pasa ni una, entonces siempre he sido extremo izquierdo, el 11 es mi número, lo tengo tatuado y pues nada, velocidad únicamente. Pues a ver, es un equipo que se ha hecho nuevo, es el amateur, se ha hecho nuevo este año en la grama, ha empezado todo de cero. En la pretemporada, bueno, estamos en segunda división, en la pretemporada ganamos todos los partidos. No se puede decir que tampoco fueran muy, muy, muy del otro mundo, pero bueno, llevamos dos partidos de liga y los dos de momento los hemos perdido, por motivos varios, pero bueno, que estamos con muchas ganas, es el principio, aún no nos conocemos todas y vamos a luchar hasta el final y no vamos a quedar últimas, como que me llamo Tamara, ya verás. Si tuviera que escoger entre el fútbol y la música, en el caso de que me dieran la oportunidad de poder vivir del fútbol, preferiría el fútbol. Pero por grado superior, por estudios y tal, y por salidas, porque tengo un mejor futuro, pues ahora mismo en este estado elijo la música. Pero no me podría decantar, es imposible, son mis dos pasiones, no puedo elegir.